Ayer habló, no es muy común que lo haga, el ministro. A veces nos acordamos que tenemos ministros de seguridad. En este caso estamos hablando de Laña, el ministro de seguridad, que reemplazó. Laña es como el negativo de Zahín, digamos. Zahín se pasaba la vida hablando, tuiteando, haciendo declaraciones y no había ninguna gestión pública. Con Laña no modificó mucho la gestión. Da la impresión de que los números siguen siendo los mismos, la situación de la policía sigue siendo lo mismo, como la situación de la violencia sigue siendo la misma, con la diferencia que Laña no habla tanto, por eso pasa más desapercibido. Pero ayer se metió de lleno en esta interna legislatura, Zahín, Zahín legislatura, Traferri, interna del peronismo, mientras alrededor todo es fuego. Laña hace declaraciones. Ayer lo hizo y lo tomamos de Canal 3 de Rosario. Cuanto al servicio penitenciario, tenemos una necesidad urgente de mejorar los controles ahí adentro. No es un secreto a voces que desde ahí se pergeñaban muertes, se pergeñaban actividades de narco. Se han trasladado presos de alto perfil, de altísimo perfil, a cárceles de máxima seguridad. Presos federales que no tendrían que estar en nuestras cárceles. En fin, es un combo de proyectos, de programas que estamos llevando adelante. En los próximos días va a venir el ministro Soria a visitarnos, el ministro de Justicia de la Nación, para anunciar que se va a acelerar la construcción de la cárcel federal de la región centro en Coronda, que tiene también 400 unidades. Hay un tema de gravedad institucional en la provincia que tiene que ver con decisiones de los tres poderes que a veces producen una desazón o una confusión en la gente. Pero bienvenido sea que se pongan sobre el tapete estos temas, que no se los tire debajo de la alfombra. Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio del delito, que vos entras en la computadora y sabés lo que pasó en Santa Fe, mes por mes, qué delito hubo en cada pueblo, en los temas de homicidios y violencias lesivas, sabés cuántos hubo día a día. Por ejemplo, en julio llevamos un muerto en Rosario, tuvimos 13 muertos el mes pasado, 24 en mayo, no se está ocultando nada. Yo sería un mentiroso si te dijera que un problema de la gravedad que tiene el delito complejo en Santa Fe y en Argentina, porque estigmatizar a Rosario me parece que fue un error de varios gobernantes. Y el otro día cuando vino Alberto Fernández aquí, dijo el narcotráfico es un problema nacional. Rosario tiene el mismo problema que tienen las grandes ciudades. Por eso estamos esperando esa reforma judicial. Por eso la semana pasada me reuní con la Cámara Federal y en un hecho que hace mucho no se veía, vamos a trabajar con una unidad de coordinación, la Justicia Federal, con el Ministerio de Seguridad de la provincia y espero también con el MPA Provincial. Me parece que necesitamos más juzgados federales y necesitamos más trabajo conjunto. Es muy impresionante escucharlo a Laña, porque Jorge Laña era en su tiempo de diputado provincial el principal, incluso escribió un libro haciendo referencia a Rosario como una ciudad violenta, estigmatizada, vinculada al narcotráfico. Es muy saludable escucharlo ahora a Laña, del otro lado del mostrador, decir que no, que no se puede estigmatizar a Rosario, que es el mismo problema que tienen todas las otras ciudades grandes de la Argentina, que es cierto. Lo que pasa es que una cosa decía del otro lado del mostrador cuando era oposición y sacaba ventaja de este tipo de conflictos y ahora que es oficialismo y Ministro de Seguridad termina diciendo lo mismo que decían los gobiernos anteriores, que es la verdad, digamos, que las dificultades vinculadas a la violencia y al narcotráfico no es un asunto que le competa exclusivamente a Santa Fe y sin solución federal no va a haber solución. A men de que tampoco va a haber solución si no hay una recuperación del tejido social. Por otro lado, Laña habló de la situación institucional. Está bien que se pongan estos temas sobre la mesa. Lo que no está bien es que se prioricen estos temas sobre los otros temas, por ejemplo, en nivel de muertos, que no se ocultan, nunca se ocultaron en Santa Fe, pero siguen siendo altísimos, muy graves y con una enorme complejidad. Y por otra parte, me gusta porque ahora hablan de las reformas en el sistema carcelario, de la seguridad. Bueno, muchachos, hace un año y siete meses que están, años y seis meses, ya a esta altura, lo que tenían que hacer era resolverlo antes, no esperar a que se escapen presos por debajo del alambrado para decir que a las cárceles le hace falta seguridad. Ya a esta altura, echarle la culpa a otros es un poco tardío. Se suponía que llegaban a la provincia con una idea y con una solución en la cabeza para las dificultades con las que presuntamente se habían encontrado en el sistema penitenciario. La 7.34, Laña habla. Mirá qué bueno, habló el ministro de Seguridad. Esto es la provincia de Santa Fe, que sigue teniendo números altísimos de homicidios.